Mírame ahora y dime que no soy como antes Es que todo es distinto, eh Aunque ni yo, mínimo ahora me levante Miro al cielo pa' encontrar respuestas Pero se me esconde Le pregunto al viento y se pone en la nube roja de repente Soy una casa en llamas que pierde a gente a su paso O eso supuse de ver todos los días humo a mi lado Casi no recuerdo por miedo a pensarlo Sentía feliz y apunto sonrisas por si el cielo no es como dicen Esos hermanos, eh Quise entenderme y casi me despacho Quise quererme y casi me rechazo Quise tanto que aprendí a ver el odio dentro de esos abrazos Despacio, despacio, eh, eh Me digo despacio Disfruta la cuesta que los malos esperan Cuando estés de pita bajando Sé que lo que digo me puede venir de frente cuando le pida perdón Pero acaso le voy a pedir perdón Me pregunto, ¿dónde creo que no? Le veo del ojo la suerte, el destino Y el camino con la muerte Yo nunca he mirado con miedo a lo perdido Pero si con miedo a perderme Y yo, emare recondidose Lare secondidose Yo, 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 hey Emare secondidose Lare recondidose Yo, 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 yo Mírame ahora y dime que no soy como antes Que todo es distinto, eh Aunque ni yo mismo no me levante Miro al cielo pa' encontrar respuestas Pero se me esconde Le pregunto al viento y se pone en la nube roja de repente Mírame ahora y dime Mírame ahora y dime